Fátima Flores porque apareció en Uruguay, en Uruguay. Sí, en Uruguay Fátima Flores está por hacer en los próximos días dos shows en un lugar bastante grande, en un teatro, en Montevideo. ¿En el metro o dónde? Ay, ya te digo, porque tengo acá la marquesina. Entradas que cuestan aproximadamente, son 190 pesos uruguayos, que son 50 dólares, me explicaban. ¡Qué bien! Sí, bien la entrada y que a ella le toca un buen porcentaje, claramente hay un productor detrás. ¿Y vos sabés qué? Porque cuando hoy vendíamos el tema, te decía que sigue encadenada en el negocio a Norberto. Sí. Porque el espectáculo que va es justamente Fátima es Mundial. Claro. Espectáculo que está registrado en Argentina por Norberto. Sí, dirección, creador, autor, guión. Todo el espectáculo, productor, todo el espectáculo es de Norberto. Entonces, ¿qué pasó? Me contaron una charla entre Fátima y el productor uruguayo, donde Fátima decía, pero ¿cómo es que le tengo que dar una parte de esto que yo estoy a Norberto? Sí, sí. Si ya Norberto no está. Sí, sí. Pero sí, primero y principal que ya habrán metido seguramente un artista uruguayo, porque con eso se tiran un poco de lavandina con el tema de los impuestos. ¿Vos sabías que es obligación? Ah, no sabía eso. Claro, porque si no tenés que pagar el doble, no sé qué, después un artista uruguayo antes, entonces después... Mira, o algunos lo hacen también con la parte técnica en series y eso, si vos contratás la parte técnica a Uruguay. Claro, en el metro, el dueño del metro, Aquiles, entonces... Fátima es mundial, 30 de junio, 1 de julio, a las 20 horas, se presenta. Bueno, me contaban esto, ¿no? Tienen la conversación, dicen, pero no se puede obviar, ¿no? Tenés que hacer un espectáculo nuevo ese espectáculo. Encima, el uruguayo recorrecto, el productor, como no, no. Esto como... Me explicaban cómo corresponde. Claro. Te toca a vos, te toca a vos. Como Dios manda. Pero ¿y qué? Porque también Fátima... Le voy a mandar la factura. Fátima tiene mucho... ¿Cómo es? Mucho show allá. Mucha estructura. No, mucho show privado. Además del espectáculo Fátima Mundial, tiene mucho show privado. Entonces, claro, me dice, ¿qué me conviene? Decía Fátima, ¿qué me conviene? Ah, no, pero eso es otra cosa. Hacer mi show privado, porque ese le queda 100% para ella. Por eso, el de Santa Fe, representando a Carlos Paz, lo hace con otro nombre. Bueno, ahí está. ¿Cómo con Fátima? Pero para los... No, no, no. Fá. ¿Vos me estás diciendo que lo están puenteando a Norberto? Claro, para el de Santa Fe va con otro nombre. No es este el Fátima Mundial. Es otro, y es un show donde ella hace primero... Primero que hace de madrina de ese festival que se va a hacer, pero también va a hacer su participación. ¿Y cómo se llama? Pero no se llama Fátima Mundial. Soy Fá. Soy Fá. Es fácil, un show de Fátima, le metés una obertura, cuatro imitaciones, un musical, lo vas a armar. A ver. A ver, el tema de la plata es un tema que la tiene mal. Y yo la entiendo. ¿Y a quién no? Porque ya está, el otro ya lo hizo. ¿Lo viste? Vamos con el tape. Vamos con el tape, por favor. Hay un tape que, porque ella estuvo dando entrevistas en Uruguay, habló de Norberto, y ahora después te cuento, después del tape, qué es lo que le está molestando a Fátima que le dice la gente sobre Norberto. Por eso, miren la actitud de Fátima en esta nota que dio en Uruguay cuando era Norberto es otra. A ver. ¿Vos estás sola? ¿Sola? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿La estás en pareja? Ah, en pareja ahora no. No. No, no, estoy en un impas, como mucha gente sabe, desde hace un tiempito, unos meses, aproximadamente un poquito antes de Semana Santa, desde Semana Santa más o menos. Pero estamos súper bien, o sea, nos hablamos por teléfono, con Norberto, la relación es excelente. O sea, ¿todo lo que se dijo no fue verdad? Mira, no estoy al tanto de todo lo que se dijo. ¿Se dijo que había engaño, que había habido dinero, que faltó? Que ese día, que faltó dinero en nuestra casa, semejante suma, no, eso no es cierto. Y lo aclaré enseguida, Norberto también lo aclaró, no sé de dónde salió. No es cierto, y lo digo obviamente mirando a la cámara, porque el público se renueva y no, no, realmente eso no es cierto. Y con respecto a terceros en discordia, tampoco, por lo menos que yo sepa, no, no, la verdad que no, eso no es cierto para nada, para nada, para nada. Simplemente que hubo un desgaste en la pareja. Y sí, imagínate que, nada, nosotros trabajamos juntos, vivimos juntos, entonces creo que tampoco es algo tan anormal, tan atípico, creo que a cualquier pareja que nos esté mirando, a cualquier familia, le puede pasar un desgaste de años de pareja. Yo era muy chica cuando empecé con él, tenía 19 años, imagínate, toda mi vida con él. Tenemos una excelente relación, seguramente ahora cuando termine acá nos hablamos, porque seguimos también trabajando juntos. ¿Él sigue trabajando con vos? Ahora, por ejemplo, no, no vino, pero en esta etapa de Uruguay también está con nosotros. Sí, seguimos trabajando juntos, por supuesto, sí. Bien, eso es un poco difícil, ¿no? Leo, no estar en pareja... Que vos decís que me quiso largar como pareja, pero no como un laburo. Seguro. Yo no estoy hablando. Yo no. Avistad. No.